Alfonso Rueda ya tiene su gobierno, que ha tomado posesión de sus cargos este lunes en Santiago. El sucesor de Feijóo al frente de la Junta apuesta por la continuidad en su equipo, en el que solo hay una cara nueva, la de Diego Calvo. La entrada del presidente del PP de Acoruña, que asume la vicepresidencia segunda, es la única novedad junto con el ascenso de Francisco Conde, que pasa a ser el número dos del gobierno gallego. Por lo demás, repiten todos los conselleros porque, según Rueda, lo que funciona no debe tocarse. Yo creo, sinceramente, que Galicia no necesita volantazos, ni xiros radicais de 180 grados. Lo que necesitamos es seguir prosperando con sentido que lo que viñamos haciendo a toda hora. En nombre de los que siguen, ha hablado Rosa Quintana, la decana, junto con Rueda, del Consello de la Junta. Visiblemente emocionada, la conselleira Domar ha recordado en su discurso al fallecido Valeriano Martínez y ha tirado de símiles marítimos para reafirmar el compromiso de los conselleiros con su nuevo patrón. Esta tripulación está a tu disposición y a de toda Galicia. A todos ellos, Rueda les ha pedido que mantengan la dedicación mantenida hasta el momento. Vimos de un capitán que nos exigía moitísimas horas, moitísimo traballo, moitísima dedicación, non desfallecer nunca, intentar entender como é Galicia para intentar facer as cousas ben, yo simplemente vos pido que pagades exactamente o mesmo e con o mesmo impulso, con a mesma ilusión, e si é posible, porque siempre é posible, mirando todavía máis, que creo que vamos a conseguir.